Parato, es que el enano no te mueve los parato, 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 es que el enano no te mueve los parato, 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 me gana los parato, pero te voy a dar ese contrato, el día que los cuenten ellos le tienen un rap, pero lo juegan con la bici caulita con zapato, ahora limpia el tepilato, pero con menos de gato, total no lo ayude, no le puede dejar el gato, yo soy un pichón, cabezas con santo y papo, mano, que aplotarito y poraco, y fija mi cincicato, y fija mi música y arrebato, y te llamo Guayuki, si los chukis son dos míos, salió ahorita pa la calle, ya estoy de nuevo prendío, el que le da con el lo que mueve los parato, 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 el que le da nota lo que mueve los parato, 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 el que le da nota lo que mueve los parato, 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 el que le da nota lo que mueve los parato, 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 En septiembre. En septiembre. En septiembre. ¡Muy bienvenido!